Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clasebello, soy Oscar. Me preguntan qué pienso de la dieta carnívora que recomiendan algunas personas. O sea, son veganos al revés estos tipos. Yo creo que es un disparate lo mismo que su contraria. Los males para la salud del exceso de carne se conocen hace décadas. Ni hablemos de vivir a carne, únicamente, es un completo disparate. Los seres humanos no somos ni vacas, ni lobos, no somos ni herbívoros, ni carnívoros. Somos algo intermedio. No estamos hechos para vivir sin carne, ni solo de carne. Es un disparate uno como el otro. ¿Cuál es el punto razonable? Vayan a saber, pero sin duda eso no es ninguno de esos dos extremos. Me enteré que pintaron, iluminaron, perdón, el congreso de rojo por el día de la higiene menstrual. Yo sospecho que algunos de estos eventos son troleos, o empiezan siendo troleos. De hecho hay algunos que se sabe que lo fueron. Que la idea la tiró un troll de internet y prendió. Porque es tan disparatada la realidad que no podés distinguir al verdadero defensor de una ideología disparatada de un troll que finge serlo. Yo creo que probablemente esto fue lo... Vamos a hacer el día de la higiene menstrual, vamos a iluminar el congreso de rojo. Por ahí lo inició un troll esto. Me dicen que antes de la ciencia moderna existía la tecnología, existía en otras culturas. Sí, lo que tiene de originar la tecnología moderna es que surge por un proceso distinto. Todas las técnicas previas, hasta las más sofisticadas, las más refinadas, surgen por una especie de proceso evolutivo. Alguien está haciendo una cosa, por ejemplo, alguien usa una piedra para cazar animales, le tira piedra. Entonces se le ocurre, voy a afilar la piedra. Entonces golpea la piedra para romperla y en algún momento haciendo eso agarró un pedazo de pedernal y cuando lo estaba rompiendo saltaron chispas. Dijo, oh caramba, voy a usar esta piedra para encender fuego, etc. Ese es el tipo de progreso tecnológico que hay en las sociedades prescientíficas. Esto te puede llevar a lo largo de siglos a cosas tan sofisticadas como la máquina de vapor. El asunto es que cuando la tecnología se funda en el conocimiento científico, ya no necesitas ese proceso evolutivo. Ya podés tener una idea teórica de lo que querés y ponerte a diseñarlo desde cero. Es otra forma de desarrollar tecnología. Y repito, algo tan sofisticado como la máquina de vapor surgió básicamente por pequeños progresos continuos, por un proceso evolutivo. El motor diésel surgió de otro criterio. Alguien se puso a pensar teóricamente cuál es la forma más eficiente de producir energía. Cuál es la forma de quemar un combustible del modo más eficiente que se transforme el combustible, la energía química del combustible, se transforme en toda la energía cinética posible con el menor desperdicio posible de calor. Y llegó a la conclusión de que era la explosión. Era boom, una explosión de combustible era el mejor modo. Entonces, a partir de esa idea, ya sabiendo lo que quería, se pusieron a diseñar el motor diésel. A mí, sin conocer la teoría, me subo a una máquina. ¿Cómo funciona esto? Explota. Me tiro de cabeza, cuerpo a tierra al piso. No es algo intuitivo, no es algo que se te ocurra. Tenés que tener la teoría y a partir de la teoría desarrollar la tecnología. Esa es la diferencia entre tecnologías como el motor diésel y tecnologías como la máquina de vapor. Aunque no sea una sea casi tan sofisticada como la otra. El proceso es distinto y esto no existió en ninguna otra civilización que en Occidente, va ahora en el mundo, pero en Occidente en los últimos 150 años. Es una forma completamente nueva de desarrollar tecnología. ¿Qué viene después de la decadencia de una sociedad? Invariablemente viene lo mismo, una era feudal. Porque desaparecen todas las instituciones legítimas que gobernaban el Estado y lo que era el crimen organizado pasa a ser el Estado, pasa a ser la única forma de organización que queda. Y estos tipos, la mafia, se organizan en una jerarquía. Yo te reconozco a vos, pero vos dejame hacer mi negocio. Si te atacan vamos a la guerra juntos. Esa es la política, esa es la nueva política. Invariablemente después del colapso de una civilización viene una edad feudal. Viene siempre lo mismo. Y ya estamos viendo en nuestra época indicios de la mentalidad propia del feudalismo. Por ejemplo, la semana pasada hackearon a una empresa de gasolina, una empresa de combustibles. Y estos tipos, en vez de ir a pedir una audiencia de urgencia con Biden, lo que hicieron fue, se olvidaron que existía el gobierno. Ok, vamos a negociar con los delincuentes. Hablaron con los delincuentes, está bien, ustedes tienen el control, ¿qué quieren? Para devolvérnoslo, ¿qué quieren a cambio? Y esto es interesante porque este incidente fue interesante porque el guión de una película políticamente correcta de Hollywood, por ello estuvieron trabajando meses, años a veces, y no hay una palabra que no esté pensada, que no esté discutida. Esto, en cambio, fue espontáneo. Fue lo que les salió. Se encontraron por sorpresa con esta situación y lo que les salió espontáneamente, naturalmente, lo primero que se les ocurrió fue el comportamiento típico de una edad oscura. Fue el comportamiento típico de una era feudal. Cómo se comportó esta empresa de combustibles. Fue típico. Me dicen que la película Cruella es la típica historia de Disney, de una villana que en realidad no era tan mala. Sí, pero fue la última media hora. Se nota que eso es algo que añadieron porque Disney dijo no, vamos a hacer esto. O sea, se nota que el guión estaba escrito de un modo y le añadieron eso al final para convertirlo en Maléfica 2.0. Está esta escena donde Emma Thompson mira por la ventana y dice, mató a mis perros y se hizo una capa. Ok, pantalla negra, créditos. Terminaba ahí la película, era mi película favorita de Disney. No, siguió otra media hora. Eso fue lo que realmente no me gustó. ¿Cómo se pueden frenar organizaciones como las ONG de Soros? Miren, las ONG, las de Soros o las de cualquier otro, son los nuevos reinos romanos germánicos. Son un poder que el problema no es como frenarlo. El problema es que hay un vacío de poder y estos tipos simplemente lo ocupan las organizaciones no gubernamentales. Ocupan un vacío de poder que está dejando un Estado que se está convirtiendo en un cascarón hueco. El próximo discurso sobre el COVID va a ser que sí, es verdad que lo hicieron los chinos, pero fue para crear mayor diversidad biológica. Puede ser. ¿Cuál es mi novela literaria favorita? Leo muy poca ficción, sobre todo en los últimos años, nada. Pero de por sí no soy un gran lector de ficción. Podría mencionar mis favoritas, pero decir cuál es la novela que más me gustó de 10, 20 que leí. No soy un lector de ficción, menos de novelas. El cuento por lo menos es breve. ¿Tiene que haber un límite en la capacidad de decidir del pueblo en una democracia? Sí, no puede decidir en contra de los principios fundamentales en los que se funda su derecho a decidir. Un pueblo no puede, una democracia no puede votar la abolición del derecho a la vida. Una democracia no puede votar la abolición de la igualdad ante la ley, en el sentido de que no existan castas, de que no haya segregación social, no haya segregación política, ciudadanos de primera y de segunda. Porque esto es la democracia votando en contra de la democracia. Es un absurdo, no tiene sentido. El modo en que se aprobaría esa ley sería contradictorio con lo que la ley está estableciendo. ¿Qué pienso del principio de vulgarización en la propaganda? Que dice que la propaganda se tiene que dirigir al más tonto del público que está oyendo. Y está demostrado que esto funciona, lamentablemente. No es que sea algo muy deseable. La propaganda en sí es algo bastante antipático. Si la propaganda es la exposición totalmente cínica de técnicas de manipular a la gente. Me dice en medio de bromas que lo que expliqué de lo que significa violencia simbólica entraría dentro de lo que Wittgenstein llamaba aire de familia. Sí, la verdad que yo creo que el aire de Wittgenstein decía que no necesariamente lo que se agrupa bajo un concepto tiene todo algo en común. Puede ser que haya dos fenómenos que tienen una cosa en común, otros que tienen otras cosas en común y así. Y lo que tienen todos en común es un encadenamiento de características. Yo creo que esto funciona como descripción. Yo creo que el habla común, el habla natural, el habla popular es así. Hay cosas que se han agrupado bajo una misma palabra y que no tienen una característica común a todas. Pero un lenguaje técnico, un lenguaje formal no puede basarse en el aire de familia. Sé que la pregunta era una broma, pero se la respondo en serio porque es interesante. Me dicen que en las sociedades que tienen una alta tasa de natalidad, hablando del tema de la promiscuidad y la decadencia, es por la pobreza y las características de la pobreza. Sí, pero alta natalidad y promiscuidad no son sinónimos. Una cosa nos lleva a la otra. La promiscuidad es la falta de interés, la falta de respeto por el sexo, la visión del sexo como un pasatiempo, como algo sin importancia. O sea, el erotismo desligado del hecho importantísimo, crucial, tan importante como la muerte, que es la reproducción. Esto es la promiscuidad. Otra pregunta, me preguntan si estamos en una época promiscua o hipersexualizada. No, estamos en una época promiscua y subsexualizada. Esto suena raro, pero no lo es, porque la pregunta lo toma como si fueran sinónimos estas dos cosas. Estamos en una época donde hay muy poco sexo, sin embargo es una época promiscua. Es una época promiscua por lo que acabo de decir, porque es una época donde la promiscuidad es la separación del erotismo de la reproducción. Esto es la promiscuidad. Y esto es nuestra época, esta es la verdadera pandemia de nuestra época. Y sin embargo no hay sexo. Y sin embargo se tiene muy poco sexo. Es una época promiscua y subsexualizada, la nuestra. O sea, ni siquiera tiene lo bueno de la decadencia. ¿Qué le diría a alguien que duda de estudiar teología y filosofía, razonando, como dije en un video, que el que persigue dos liebres no caza a ninguna? Es un tema complicado. Decía un pensador musulmán que la ciencia y la teología es como estar casado con dos esposas que se odian. Cualquier cosa que hagas para complacer a una te enemista con la otra y viceversa. Es un tema complicado. ¿Qué pienso de la energía nuclear? En Alemania me dicen que la han abandonado por motivos ecológicos y volvieron al carbón. O sea, a la energía más contaminante en la historia de la humanidad. Es lo único que puede reemplazar eficientemente el petróleo. Y esto es el hecho. Todo lo demás habrá que ver cómo se maneja. La realidad es esta. Voy a dividirlo en dos. Esto sigo en la segunda parte.